Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edgar Revilla y damos continuidad a nuestras clases en línea. En esta ocasión vamos a retomar el concepto de valores musicales. Tenemos un total de siete figuras musicales con las que se escribe toda la música que conocemos. Para obtener nuestras siete figuras musicales o nuestros siete valores musicales, partimos del concepto de entero y vamos dividiendo la mitad de la mitad de la mitad de la mitad de la mitad hasta obtener nuestras siete figuras musicales. En música es muy importante el sonido, pero también el silencio. Por lo tanto, cada figura de sonido tendrá su correspondencia para una figura en silencio. Bien, comenzamos. Iniciamos con esta figura que es un círculo, su nombre es redonda y el valor musical que tiene es un entero. La correspondencia del silencio es esta. Es una pequeña pancita que ve hacia abajo. La línea que atraviesa está simulando la línea del pentagrama, cualquier línea del pentagrama. Entonces, una pancita hacia abajo es un silencio de entero. Si partimos el entero a la mitad, tendremos esta figura, que es como una D. Su nombre es blanca y su valor representa un medio. Su silencio se representa con una pancita hacia arriba. Recuerden que la línea representa el pentagrama. Una pancita hacia arriba es un silencio de mitad o de medio, al igual que el valor. Partimos nuestra mitad a la mitad y obtendremos un cuarto que será representado en música de esta forma. Su nombre es negra, su valor es de un cuarto y su silencio será representado con esa figura. Ahora, si nosotros partimos a la mitad de esta figura, obtendremos esta nueva figura. Es algo parecida, solo que ahora le sale una colita que pareciera una banderita. Esta colita se llama corchete. De ahí que la figura tome su nombre y se llame corchea. La corchea tiene un valor de un octavo y su silencio se representa con esta figura. Si partimos esta corchete a la mitad, obtendremos la siguiente figura. Como ustedes notarán, ahora tiene dos corchetes. Cada figura que tenga dos corchetes se llamará semicorchea. Su valor será de un dieciséisavo y su silencio será representado con esta figura. Como ven, también tiene dos corchetes. Partimos una semicorchea a la mitad y vamos a obtener esta figura. Esta figura se llama fusa y, como ustedes pueden notar, tiene tres corchetes. La fusa tiene un valor de un treinta y dosavo. Su silencio tendrá también tres corchetes. Si partimos la fusa a la mitad, tenemos el último valor musical, que es una semifusa. Como pueden notar, tiene un, dos, tres, cuatro corchetes. Entonces, todas las figuras que tengan cuatro corchetes serán semifusas. Su valor será de un sesenta y cuatroavo y su silencio también tendrá cuatro corchetes. Entonces, estos son los valores musicales que utilizamos a la hora de escribir la música. Muchas gracias. Gracias.